Bueno, cirugías pre, post y durante el embarazo. Mitos que vamos a tumbar el día de hoy aquí con nuestros invitados. Tenemos a dos especialistas, además médicos certificados para hablar de esto. Tengo a mi lado a Carlos Gutiérrez, cirujano plástico, y también a Jocelyn Chalhu, que también es cirujano plástico. Ambos pertenecen a la clínica Medical Arts, Caracas específicamente. Vamos a hablar de este tema que es importante, Jocelyn, y vamos a abrir por esos mitos que existen. ¿Es posible una cirugía, estamos hablando en esta oportunidad, cirugías estéticas, en un pre, en un durante y por supuesto sabemos que en un post, pero es importante el tiempo de la aplicación. Vamos a comenzar por allí, en un pre y en un durante. ¿Es posible una cirugía plástica? Bueno, Mari, primero que nada agradecido a Carlos y mi persona y en nombre de Medical Arts por la invitación al programa. Y bueno, sí, claramente lo que quiero es expresarle a todas estas mujeres que nos están viendo, que siempre vamos a tener la oportunidad de tener ese cambio físico, posterior a un embarazo. Es decir, pero siempre tenemos que disfrutarnos. De hecho, yo me he mentalizado, porque pues estoy ahorita en estado, y me he mentalizado que tienen que haber esos cambios fisiológicos durante el embarazo, que tenemos que darle chance, ¿ok? Y darle chance, tener paciencia, porque podemos realizarnos un cambio, que es lo que llamamos el mommy makeover, ¿ok? Posterior a estos cambios que puedan surgir durante el embarazo. Posiblemente, durante el embarazo no nos podemos realizar nada. Es decir, yo ahorita, ni como paciente, ni ya sabiendo y teniendo el conocimiento como médico, me pudiera realizar algún procedimiento quirúrgico por el hecho de estar embarazada. ¿A no ser que sea una emergencia? A no ser que sea una emergencia. ¿Allí se evalúa? Sí, claro, claro. De ser una emergencia que no sea nada estético, porque recuerda que estamos hablando de cirugía plástica. Exacto. O sea, los cambios que puedo realizarle posterior al embarazo, ¿ok? Entonces, si es una emergencia, obviamente, si se amerita cirugía, pues sí, ¿ok? Pero, o sea, respondiendo un poco, o llegando a responder un poco de lo que me estaba planteando, pues siempre es importante tener ese plazo pos embarazo, ¿ok? Que va a ser posterior el tiempo de lactanza, disfrutarnos todo ese tiempo y no apresurarnos a llegar a una cirugía al mes de dar a luz, al mes de realizarnos una cesárea, sino tener el tiempo prudencial para poder realizar. Por lo general, estos cambios vuelven a su estado natural o llegamos a tomar nuestro físico nuevamente después al año, está descrito al año. ¿Hay que esperar entonces eso? ¿Un año, una vez que se ha dado a luz? Depende de la cirugía que te vas a realizar, ¿ok? Porque el mommy makeover abarca, pues como ya abarca cierta serie de cirugía y sabemos que acá en Venezuela lo más frecuente son de senos, de abdomen, ¿ok? Lo que es la parte de liposcultura. Ok, vamos a tocar ese tema que además ha estado interesante, una expresión que no solo se utiliza en nuestro país, sino en parte del mundo, se trata del mommy makeover o la transformación que puede tener una mamá una vez que ha dado a luz o que ha, bueno, sí, se ha convertido en madre y quiere realizarse algún tipo de procedimiento estético en esta oportunidad. Doctor Carlos, ¿qué es esto entonces? Bueno, realmente esa es una tendencia, ¿no? Esa tendencia comenzó en los Estados Unidos hace unos años ya y lo que busca es restablecer a la paciente después de su gestación su aspecto, el aspecto que tenía antes, incluso mejor que el anterior al embarazo. Se describió al principio como tres cirugías básicas que son la cirugía de mamas en todas sus variantes, la abdominoplastia o termolipectomía abdominal y la liposcultura. Evidentemente, aunque la mayoría de los cirujanos prefieren hacer las tres cirugías a la vez, eso depende de cada paciente, porque aunque hay pautas escritas, el criterio es el que nos dice en qué varía un caso a otro, pues. Y cuando los procedimientos pueden ser un poco largos o complejos, evidentemente no se pueden llevar a cabo. ¿Y el mommy makeover comprende esos tres procedimientos? Esos tres, básicamente. Porque la madre en ese momento también puede elegir, ¿no? Sí, y de hecho, eso fueron pautas del Colegio Americano de Cirugía Plástica. Después han agregado dos procedimientos más esenciales, que son la vaginoplastia o reubinecimiento vaginal y algunos procedimientos en rostro, que también tiene cambio. Añadiendo un poco lo que está respondiéndote, Carlos, es importante resaltar que siempre tiene que ser evaluado por un cirujano plástico, porque estamos hablando de mommy makeover, es cirugía estética plástica, certificado, conocido, reconocido, para que sepas qué necesidades tiene. Aparte de aclarar todas tus dudas, nosotros al evaluarlo, de hecho, nosotros tenemos la oportunidad de medicalar, tenemos un equipo multidisciplinario, además de nuestra evaluación, pudieras ameritar nutricionista, un endocrinólogo, para aumentar o mejorar esos cambios post-embarazgo. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los que tenemos el criterio para definir en qué tiempo y qué te puedes realizar dependiendo de la evaluación que te hagamos. Doctora Jocelyn, eso ha dado también con un punto importante que es el tiempo. Hemos conversado que la espera debería ser un año, pero además va a depender de esta evaluación previa a esta cirugía y dependerá además del paciente o de la paciente. Sí, bueno, eso es una conducta un poco conservadora, esperar los 12 meses. Eso está bien. Lo que pasa es que, como dijimos, cada paciente es diferente. Y hay pacientes que por su estilo de vida, su genética misma, 6 meses después de su embarazo, de su parto, de su cesárea, ya están en un estado previo, tanto anatómico como fisiológico, muy parecido a antes de estar embarazada. Por eso, cada caso es particular. Lo importante es no hacer la cirugía antes del momento indicado, porque si lo hacemos antes, no hubiésemos esperado que el útero llegue a su posición y a su tamaño, que los músculos abdominales tomen un poco más de tono, que la glándula mamaria, aunque no esté produciendo leche ya, después de que cesa la producción de leche, podrá unos tres meses más en un estado en que sus tejidos y su metabolismo, el de la glándula, no es el natural previo al embarazo. Y si se hace una cirugía en ese momento, los resultados no van a perdurar en el tiempo. Esto también es importante, este punto que toca el doctor Carlos, porque también es interesante conocer si la paciente o la madre está considerando tener un segundo embarazo. ¿Valdría la pena someterse a una cirugía plástica? Sí, bueno, eso también es importante. El número de embarazos es muy importante y sobre todo la edad de la paciente, ¿ok? Dependiendo de la edad que se esté realizando o que tenga su primer embarazo y la paridad completa. Es decir, si ella estima tener un embarazo a 10 años, pues y desea realizarse un maybe recover o unos cambios. Por lo general, con el primer embarazo no vas a tener tantos cambios, ¿ok? Sino el segundo, el tercero, es por eso que, porque la piel es un órgano que tiene cierta elasticidad y ella vuelve a su estado natural. El aumento o el número de embarazos, pues nos va a permitir, sobre todo en la área abdominal, que ese estado natural de la piel no vaya a retornar totalmente. Por eso llega siempre, para ver una transformación, siempre va a llegar a una cirugía plástica. Entonces, por eso el número de embarazos, si la paciente ya es mayor, ya ha tenido su paridad completa, ya ha tenido 2, 3 hijos y no desea tener más hijos, entonces ya es cuando llamamos realmente el mommy makeover, ¿ok? La transformación ya después de sus embarazos completos. Desde Medical's Arts, ustedes tienen una campaña que han denominado maternidad y cirugía, lo que los cirujanos no dicen. Y fíjate que ha citado una situación en la que una madre, a los dos meses de haber dado a luz, ya se quería hacer un implante mamario. Y obviamente me estabas diciendo, si efectivamente ella no está en las manos correctas, si no está con especialistas, en este caso con cirujanos plásticos, es posible que ese procedimiento salga adelante. ¿Qué observación tienes respecto a ese punto? Bueno, por eso es que es la importancia de la evaluación del médico del cirujano plástico, porque si va con cualquier otro, de repente, por el hecho de realizar la cirugía, no tiene la orientación adecuada hacia esa paciente. Entonces, orientarlo a decirle, por eso, mire, tienes que esperar el tiempo que dice Carlos, tenemos que esperar, por lo general, un año después de estar en el embarazo, unos tres o cuatro meses después de lactar. Si ella no tiene ese conocimiento, no se lo orientamos nosotros, obviamente se va a operar en cualquier otro sitio. Y gente que no esté certificado, que no sea cirujano plástico, que pueda realizarlo sin ningún problema. Pero es ahí a donde se acarrean las complicaciones, ahí a donde vienen los problemas. Bueno, doctor Carlos, estábamos escuchando también a la doctora Jocelyn en el sentido de, bueno, efectivamente las embarazadas no se pueden hacer cirugías plásticas, pero también es importante, y lo estaba nombrando además ella tras cámara, que procedimientos estéticos, otro tipo de actividad que tenga que ver con la belleza, tampoco se los deberían hacer. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, la paciente embarazada se debe cuidar, debe llevar un buen estilo de vida, los procedimientos o los tratamientos que puede usar durante el embarazo son generalmente superficiales y cosméticos. La paciente debe protegerse de la luz solar para disminuir la formación de su plasma gravídico, sus manchas en su cara, debe, no debe subir más de 10 kilogramos en todo su embarazo, o sea, debe ser orientada para eso, para que los cambios que va a sufrir en su embarazo no sean extremos tampoco, porque eso también va a cambiar el resultado. También, un comentario aparte, son los embarazos múltiples, no es lo mismo el cambio fisiológico y anatómico de una paciente con un embarazo de un bebé que con múltiples, que cada día son más frecuentes con el tratamiento de fertilidad, eso también. Me estaba comentando que, por ejemplo, la incorporación de botox en el rostro de una embarazada. Nosotros como cirujanos plásticos también, de hecho en la institución de médica del arte, tenemos procedimientos no quirúrgicos, es decir, la aplicación de toxina botulínica para no ir a casos de... A la marca. Aplicación de plasma, dependiendo de este tipo de tratamientos, nosotros podemos hacer, yo me puedo hacer una hidratación con el plasma, pero algo superficial o con nuestras máscaras de oro, con cualquier otro tipo de tratamiento que no sea invasivo. Una toxina botulínica no se ha visto que hay alguna contraindicación o no hay estudios de repente, pero es una toxina. Entonces, no voy a arriesgar a una embarazada o arriesgarme a mí a aplicarla por el hecho de que pueda haber algún tipo de reacción, sobre todo. Al igual que el ácido hialurónico, algunas otras sustancias de relleno que queramos hacer, puede tener alguna reacción que amerite en la toma de antibióticos, sobre todo en el primer trimestre que no lo podemos hacer. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que explicar. Pero siempre el tipo de hidratación o el plasma que aplicamos de manera superficial o máscara o ultrasonido, pudiéramos aplicarlo. Ok. Ese tipo de cosmetología. ¿Cómo han visto el mommy bake cover acá en el país? ¿Sí se ha dado? ¿Han tenido la oportunidad? Sí, por supuesto. Y aunque es un concepto nuevo, siempre ha existido realmente. Ajá. Hay otra cosa que nos gusta siempre enfatizar. No vamos a anteponer la cirugía a la lactancia materna, que es algo fundamental, no solo por los beneficios de la salud del niño, sino por la relación materno-filial que existe en ese momento. Hay pacientes que a veces no desean lactar o no pueden lactar por alguna condición médica. Y esas pacientes sí pueden suprimir la lactancia y en términos de tiempo adelantar su cirugía. Ok. Todo siempre bajo un consenso desde el punto de vista médico y es evaluado o es atendido por alguien que no maneje las pautas y los criterios, van a venir los problemas. Y los malos resultados. Y además frustración que son los psicológicos que son difíciles de revertir en ese sentido. Así es. Les quiero pedir que, bueno, den sus redes sociales, las coordenadas del lugar para, bueno, aquellas personas y aquellas mujeres que están en esos planes, pues acuden a ustedes. Ok. Lo hago para realizar esto que tú dices, este mommy makeover que ha sido siempre, como dice Carlos, que ha ha... En MediCalar, por cierto, estamos en Santa Paula, en Plaza 2, el teléfono es 0212-414-9790. Siempre hacemos un tratamiento multidisciplinario para una evaluación integral, para que el paciente tome la mejor decisión y obtener un excelente resultado estético en un acto quirúrgico seguro. La bioseguridad es fundamental, es prioritario. Les quiero agradecer la visita a mujeres en todo, a su casa. Bienvenido siempre. Gracias a la doctora Jocelyn Chalhu y también al doctor Carlos Gutiérrez, ambos cirujanos plásticos en este tema tan interesante como la cirugía post, lo vamos a decir así, post embarazo. Vamos a la pausa y venimos con mucho más de este programa. Mujeres en todo.